Hola, ¿qué tal? Esto pasa rapidísimo. Ya veréis, dentro de nada estamos otra vez en el cole, corriendo, las señas poniéndonos nerviosas, vosotros no parando, haciendo un montón de actividades y pasándonos muy bien. Pero bueno, mientras que volvemos al cole, aquí estamos. Hoy os planteo una cosita que vamos a ir viendo cómo va cambiando conforme van pasando los días. Esto para los niños, bueno, para todos, incluso para los más mayores, pero especialmente para la gente infantil, es muy productivo porque les hace ver, tomar conciencia de lo que es el paso del tiempo. Entonces, además de estacharlo en el calendario y todas esas cosas, pues les sirve mucho porque tienen que tener una pauta, tienen que ir viendo todos los días. Bueno, os cuento, no es nada del otro mundo, es algo que todos los que hemos, más o menos de mi quinta, hemos hecho alguna vez en el cole. Sí, ya está todo inventado, pero bueno, a mí me ha dado por contaroslo, así que quien quiera, aquí estoy, para que me escuchen. Mira, es muy fácil, necesitáis por casa, vale, encontrar lentejas, no tantas como me compró mi madre por si, no sé, en estos días no me invitan a nadie a comer, pero bueno, gracias mamá, de todas maneras. Lentejas necesitáis, necesitáis un bote de cristal, vale, o de cristal, o si no queréis con los niños de cristal, a mí no me disgusto utilizar con ellos algún tipo de cosas que, bueno, que si es en casa no sean peligrosas, pero que con cuidado las pueden utilizar, también una manera de que tengan cuidado en que esto se rompe, que el cristal es frágil, y podemos también trabajar eso con ellos. Así que podéis utilizar esto o un bote de plástico, las cosas que sea, traslúcido, de manera que podamos ver el contenido de dentro. Yo que le he puesto dentro, le he puesto las lentejas, vale, es el típico cosa de las lentejas, que no todos hemos hecho en el colegio. Necesitáis las lentejas, vale, y algodón, vale, y algodón. Metemos el algodón dentro. ¿Qué es lo que podéis hacer con los niños? Pues, antes de todo esto, tenemos que preparar las cosas y preguntarles a ellos, a ver, uy, hoy estoy yo mal con la cámara, y preguntarles a ellos, ¿qué es lo que necesitamos? Hemos dicho, a ver, ponedle el vídeo, ¿qué hemos dicho? A ver, vamos a recordarlo, hemos dicho... Muy bien, lentejas. Hemos dicho un bote, muy bien, de cristal o de plástico, ¿vale? ¿Y qué tiene que ser traslúcido? Es decir, ¿qué tiene que ser? Que deje pasar la luz, es decir, que lo podamos ver, ¿vale? No nos vale un bote de yogur que no se vea, tiene que ser algo que se vea, ¿vale? Yo cogió este que tenía en casa, que se ve. ¿Qué necesitamos más? Aparte de lentejas, el bote, algodón. ¡Ay! Y necesitamos una cosa más, agua. Necesitamos un poquito de agua, espera que la coja. Un poquito de agua, no mucha, ¿vale? Y para humedecer el algodón. No podemos echarle mucha agua, como todos sabéis, pero un poquito que el algodón, pues quede húmedo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con este experimento? Podemos hacer varios. Yo os propongo que si tenéis más de un bote por casa, lo pongáis en distintos sitios. Lo pongáis en un sitio donde dé mucho la luz, si tenéis la suerte de tener terraza, o en la ventana, o en un patio, pues en un sitio donde dé la luz. Otro lo ponemos en otro sitio donde dé menos la luz. Así, de manera que los niños vayan viendo y las niñas, si el que está con mucha luz crece más, si el que está con menos luz, a uno le podéis echar agua, a otro podéis no echarle agua y ver si crece. ¿Vale? Eso ya dejo libre la imaginación también de los papás y de las mamás o de los abuelos, de todo el que esté en casa, ¿vale? Otra cosa que os planteo es, pues, yo he explicado cómo va, ¿no? En primer lugar, con los niños podemos hacer también, con las niñas, pues, con un folio, muy fácil. Con un folio podemos hacer, arriba, experimento. Los que ya sepan escribir o los que estén empezando, experimento. El que no, como yo lo haría con los míos de infantil, yo le escribiría arriba, experimento. Bueno, yo soy una seña que empieza con mayúsculas, ¿vale? Con mayúsculas y ellos que lo copian abajo. La manera de escribirlo es perfecta. Es decir, papá, mamá, abuelo, no corregimos. El experimento, como lo hagan, está estupendo, ¿de acuerdo? Y ahora, después de eso, del experimento, ponemos, ¿qué necesitamos? Utensiles. Y ahora ponemos, necesitamos, lentejas. Y ahora escribimos lentejas. Quien no sepa y quiera dibujarla, pues, le hace un cuadradito al lado y dibuja la lenteja. Después, un vasito de cristal o de plástico. Ya depende de la función de la edad que tenga el niño o la niña. Después escribimos más, que dibujamos menos, dibujamos más, dibujamos menos también del tipo de inteligencia que tengan y si les gusta más colorear, dibujar, etc. ¿Vale? Eso también dejarlo más a libertad de... Después, los pasos a realizar. Primero, hemos cogido el bote, después hemos puesto las lentejas. ¿Qué va encima? ¿Qué va debajo? Las lentejas. ¿Qué va encima? El algodón. ¿Vale? Parecen cosas muy obvias, pero es así. Entonces, estábamos viendo qué va primero, qué va después, qué va encima, qué va debajo. También podemos trabajar esos conceptos con los niños, con los más pequeños, así. ¿Vale? Y después, cogemos y hacemos el dibujo. Eso, y lo podemos poner al lado de donde pongamos esto. ¿Vale? Eso es el paso para hacer este experimento. Y aquí abajo podemos poner un apartado en el que pongamos anotaciones. Si hemos puesto, por ejemplo, dos botes, uno con luz, otro sin luz, o uno con luz con agua o con luz sin agua.